El Evangelio de San Lucas capítulo 1 de los versículos 39 a 56 En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en el vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Se me quedó grabado aquella escena en aquel retiro de jóvenes. Aquella chicuela que lloraba como niña en el mensaje de María. María como esposa del Espíritu Santo. María como hija del Padre. María como madre de Jesús. María como la bendita entre todas las mujeres. Al decirle que María era su modelo, que ella era mujer y que ella podía mirarse como en un espejo en María. Y por lo tanto, captar que la vida puede ser bella, santa, hermosa y feliz. Ella lloraba de emoción y de alegría. Porque nos decía, me habían dicho que la mujer era solo para el placer. Era solo para cosas momentáneas. Que la mujer es simplemente una esclava en el universo. Pero encuentro que en María la mujer es precisamente inmensa y grandiosa. Y tiene un papel grandísimo. Y que toda mujer llena de Dios puede proclamar como María, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Ella la ha escogido por excelencia. Hoy celebramos la fiesta de la asunción de María al cielo. La iglesia quiere recalcar como María, como la mujer más especial de toda la palabra de Dios, de toda la escritura. Por ser la madre de Jesús, por ser la madre de Dios, ella tiene indudablemente en el cielo ese puesto muy especial. Y como que encabeza toda la iglesia para alabar y bendecir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que hoy seamos invitados por María a proclamar las grandezas de Dios. A estar siempre como ella, como pequeños y pequeños servidores en la presencia del Señor. Para que un día con ella gocemos en el cielo, en las alabanzas eternas. Que destino tan hermoso nos presenta el Señor para la tierra y para el cielo, cuando miramos lo realizado en María asunta al cielo. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.